Hola chicas que tal, bueno este video lo quiero hacer corto por lo que mis hijas están muy inquietas el día de hoy, así que bueno el día de hoy es mostrándole algunas cositas que me enviaron de un intercambio que hice con una buena amiga, que es este, que bueno yo siempre más la conozco como diva y creo que las muchas las que la conocen igual la conocen así, así que bueno hice un intercambio con ella y me llegó el día sábado me llegó su paquetito y bueno yo estaba toda emocionada, es muy raro así que yo reciba tantas cosas así que me emociono mucho y bueno este, bueno me llegó esta cajita, yo ya la he abierto pero yo he puesto algunas cosas que ya las he acabado también, este bueno les voy a enseñar ella me envió unos tintes, unos tintes aquí, unos tintes de cabello estos son unos tintes que ella me envió, bueno que les puedo decir de estos tintes la impresión que me dio, wow, yo dije ay dios mio me muero porque siempre he querido pintarme cabello, es de algún color y nunca he podido, como pueden ver algunas partecitas de aquí de mi cabello que se ven un poquito así, no está negro y la parte de acá también un poquito, algunas partes, bueno intenté hacerlo, intenté hacerlo anoche, pero anoche me quedé a estar casi la una de la mañana intentando hacerlo, lo que pasa que creo que no esperé mucho tiempo para que mi cabello se decolorara porque lo tuve que decolorar y no agarro tanto, así que yo voy a pintarme nuevamente el cabello negro y lo que voy a hacer es todas las puntas todas las puntas de aquí porque yo tengo el cabello, no lo tengo parejo totalmente, voy a pintarme las puntas de diferente color, quiero pasarlo con rosa, azul y morado, esa es mi idea que ojalá que me salga, así que ojalá que me salga eso, esos tintes me encantan porque como pueden ver me encantaron y ya están, ya están sucios también porque imagínense estos tintes son muy fuertes, hasta yo tuve todo acá de todos los colores, tenía el cuello, todo, todos los colores que quieres hija, ya, ahí está, bueno otra cosita que me envió fue una tarjetita, una tarjetita y bueno la leí, así que yo lo recibo con mucho cariño, todas las cosas que me dan, que me dan, que las chicas cualquiera yo lo acepto con mucho cariño y con mucho amor porque sé que se toma la molestia de mandarlo y bueno te agradezco de verdad todo corazón a ti, que bueno que te comuniques conmigo, que estamos ahí en contacto de vez en cuando y todo eso, ella es mayor y yo la considero mucho, incluso yo le he hablado hasta a mi mamá, le he hablado mucho de ti, le he hablado mucho, bueno mi mamá tiene, si no, no lo olvido, tiene 44 años mi mamá, entonces yo le hablo de ti, le cuento, entonces ella se puso a mirar algunos videos tuyos, digo mamá y es así, se arregla, se pinta, tiene sus sueñas largas, que se arregla, que esto, que lo otro, me parece muy bien de verdad que una persona, aunque sea abuela, sea lo que sea, se arregle, se cuide y se quiera así mismo, me encanta, me encanta, me encanta como es ella, me encanta mucho, así que tengo aquí tu cartita y gracias por esto, otra cosa que me encantó y como pueden ver estos pulsaritos que tengo, incluso tengo esta vincha, que ella lo hizo, ella lo tejió, aquí tengo el papelito que me sale indicando, me hizo una pulsera, que es del mismo color de este, que es como un jueguito y esta de acá para el tobillo, creo que sí, una para el tobillo, para aquí para la mano y esta vinchita y una verdecita, muy linda y lo que me encantó, buena idea de ella que lo hizo con estas latitas, latitas de los zip pack, esas latitas que viene el cervello y negación, o sea, lo que sea, ella los hizo y los tejió y me gustó mucho, a mí me encantó y como pueden ver, esta de acá tiene diferentes colores y justo ese día, el día sábado que me maquillé así todo colorido, así, me puse esta pulsadita y hasta ahora la tengo porque anoche tomé baño y no me la saco, la tengo conmigo en la boleta nada es bulla y bueno te agradezco mucho que lo hayas hecho, de verdad, yo lo valoro mucho cuando alguien lo hace con sus propias manos, de verdad que me parece un detalle muy bonito, muy bonito otra cosita que me envió, que te agradezco de corazón, de verdad, que no sé por qué te molestaste sin mandar, le mandó un conjuntito para mis hijas, le mandó un polito y un chorcito para mis hijas y justo que ya viene el verano, así que les voy a, ya que está haciendo bastante calorcito, les voy a poner y les voy a tomar una foto para poder mandarte para que veas esto también me mandó, igualitos, pero diferente color diferente color y y diferente talla, este de aquí creo que este, este de aquí es de Amy acá ella me puso el nombre ahí se ven los colores, es un rosa y este de aquí de Tisha que es un color naranjita de verdad que gracias, gracias, gracias y como pueden ver, tengo este polito que ella me mandó que dice Hollywood y acá dice Los Ángeles, California me gustó este polo, así que como ves acá lo tengo puesto para que no me dejes a pensar que lo tengo ahí refundido y guardado no, para nada otra cosa también que usé fue las cintas, porque ella me envió ella me envió tres tres cintas me envió unas cintas de ella creo que fueron tres, sí, sí creo que fueron tres me envió unas cintas de cebra, que yo moría por tener esas cintas ya las acabé porque hice un video sobre hacer una paleta y aparte que mi tocador le puse también entonces se me fue ahí las cintas así que no creas que no las he usado ya sí las he usado y ustedes van a ver que en las manualidades o mis cosas las he hecho otra cosita que me envió fue esta brochita de ELF la primera brocha de ELF que tengo que esta es The Finning Eye Brush se llama así es como que media un poquito angular así, un poquito se veía muy bien creo que en la cuenca gracias por mandarme una brocha y esta de aquí también de ELF que se llama All Over Color Stick creo que esto si no me equivoco es como rubor o no sé no sé si estoy equivocada no sé si me puedan decir creo que es como rubor o no sé qué será yo creo que es como rubor se difumina bien eso pienso bueno chica bueno de verdad gracias de verdad te agradezco de mucho corazón creo que no me olvido nada más creo no sé espero que no me haya olvidado de verdad te agradezco mucho por haberme mandado estas cosas tan lindas y voy a aprovechar y pintarme el cabello porque bueno no se nota tanto porque no me agarro mucho y bueno voy a guerrear de nuevo con los tintos para que me pueda agarrar y para estar súper colorida y bueno nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado bueno quería compartir con ustedes y bueno nos vemos hasta la próxima bye bye